El lujazo que nos damos aquí en la trinchera cada tanto de poder charlar y pensar un poco el país en el que estamos viviendo, de charlar con Carlos Fara, gran analista político. Carlos, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Hace frío hoy, pero la campaña está caliente. Sí, totalmente. Y va a estar más caliente a medida que pase el tiempo. Ahora, vos sabés, no sé si cuéntese, está caliente en cuanto a lo dialéctico, ¿no? Se tiran con de todo, como diría algún amigo de Crónica. Pero digo, propuesta poca. Sí, sobre todo porque, digamos, lo poco de propuesta concreto que hay es, primero, algunas cosas muy genéricas, que, digamos, no tiene mucha novedad, digo, bajar retenciones en algún momento, digamos, a las exportaciones agropecuarias, bueno, ya está muy dicho, eso no tiene ninguna novedad. Y segundo, porque obviamente, si vos haces alguna propuesta, pero al lado armás un incendio, obviamente lo que llama la atención es el incendio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que es más... La conflictividad entre candidatos es lo que está llamando más la atención en la agenda, sin duda. Y cosas extrañas, porque, a ver, todos sabemos que Massa y Horacio son amigos. Lo han dicho. O sea, es gente de una amistad de... Vení a mi casa a comer un asado. O sea, a ese nivel de amistad. Hay fotos al respecto. Lo escuchaba Massa diciendo, claro, porque que le pregunten de Favaloro. Viste como tirándole la muerte de Favaloro. Digo, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué es esto? Sí. Bueno, eso, digo, es cuando vos traspasás los límites, ¿no? Porque una cosa tiene que ver con las ideas, con la política, inclusive con la trayectoria de cada uno. Pero no son discusiones personales y no son discusiones, yo te diría, macabras, ¿no? Porque al final, digamos, es toda una interpretación, esa acusación, digamos, como otras. No están en el plano, digamos, del objetivo, ¿no? Hay una causa judicial, ese tipo de cuestiones. Con lo cual, bueno, eso te muestra, digamos, hasta qué punto los personajes... ¿A qué están dispuestos con tal de conseguir votos? Carlos Fara, ¿cómo te va, Raúl Baja? Te saluda. ¿Cómo está? Vos sabés que hablabas de traspasar límites, y son límites que, digo yo, son peligrosos porque la idea es que, como ya hemos escuchado alguna vez, el que gana gobierna y el que pierde acompaña, ¿no? Bajo esa idea se presentan ahora las internas. Digo, ¿estos límites pueden generar resquimores luego de las PASO como posiblemente generen en Santa Fe, ¿no? Lo que ha pasado entre los dos candidatos del PRO, bueno, es bastante fuerte, ¿no? A nivel nacional, ¿cómo ves eso vos? Mira, primero, si hay un exceso de ruido, una de las cosas que puede terminar pasando es que desaliente la participación electoral, ¿no? Como alienta el voto en blanco, en todo caso, pero no el voto positivo por ningún candidato en especial. Si alguno en el medio, si alguno de los tantos candidatos que hay en el medio, digamos, tiene la oportunidad de poder lograr algún tipo de diferenciación, eventualmente pudiese, yo te diría, sacar, digamos, alguna ventaja precisamente por mostrarse como diferente a esta cuestión. Pero en general, digamos, es como cuando hay tanta oferta, es muy difícil diferenciarse, salvo las protagonistas principales, con lo cual puede haber, digamos, precisamente, yo te diría, una profundización de una tendencia que adivinamos de mayor abstención. Sí, sí, posible. Otra cosa que me resulta interesante, me gustaría tu opinión, es de alguna forma una suerte de oferta volcada hacia la derecha, ¿no? Que estamos, la oferta que tiene el votante hoy es un poco más de derecha que de centro en algún punto, inclusive esto vino de alguna manera también de la mano de Masa y dejando de lado a Aguado, ¿no? Esta cuestión hace que, digo, la presentación de Masa como candidato, ¿ha generado algún cimbronazo en lo que es la centro derecha interpretando esto como, bueno, a Aguado le ganábamos a Masa, no sé? No, a ver, no, yo no lo veo, en principio, la primera cosa por decir, digamos, es que más allá de las características de la oferta, hay que contemplar, digamos, cómo se comporta la demanda social, ¿no?, al respecto. Y yo te diría, me parece que la sociedad no está discutiendo si está más corrido a la izquierda o si está más corrido a la derecha, salvo en algunos núcleos ideológicos muy pequeños. En general, digamos, la discusión es, digamos, ¿quién puede ser la mejor opción de cambio frente al estado de las cosas en el país, no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, esa es la gran discusión y en función de eso, yo te diría menos ideológica la discusión de fondo. Esto es, ¿quién parece que tiene agallas, o sea, atributos, y quién parece, digamos, que tiene equipos y algunas ideas como para resolver esta cuestión, más allá de los detalles técnicos? Carlos, yo quiero volver al vale todo que estamos viviendo. Yo necesito que vos escuches, seguramente lo escuchaste, pero necesito ponerlo al aire como para poder clarificar de qué estamos hablando. Masa sacó un spot de campaña junto a Jubilados diciendo esto. Yo creo que lo escuches, dura muy poquito y después lo pensamos. Dale. A ver, ¿los jubilados saben que el programa de Lilley y Bullrich lo quiere... Quiere eliminar el PAMIS. Quiere eliminar el PAMIS. Lo dice, lo que pasa es que no se sabe muchas cosas. No, la gente no sabe mucho, ignora muchas cosas. Entonces, cuando vos vas a votar, te encontrarás. Después, después ya no hay remedio. Tenemos que saber ahora. ¿Por qué hay que ponerlo en número? Hay que contarle a los jubilados. Que si eliminan el programa de medicamentos, como dicen que lo van a eliminar, el 20% de las jubilaciones automáticamente la van a perder por el gasto de medicamentos. ¿Cómo hace una persona que tiene cinco remedios, por ejemplo, como mi hermana? Es imposible. Eso es bueno que se sepa, porque el jubilado, mira, sí tiene que pagar los cinco remedios. ¿Cómo hace para comer? No hay nada mejor que un jubilado le cuente a otro jubilado para poner blanco sobre negro. ¿Qué están diciendo? Que van a recortar lo que le financia de la luz y el Estado a los jubilados, lo que le financia del gas, lo que le financia del agua y las cloacas, lo que le financia de medicamentos, que se acaba el previaje, que se acaban los viajes sociales. ¿Vos sabés qué? En el previaje... Ajá, qué bueno lo de ahí. Bueno. Muy bien. ¿En el previaje el 23% de los usuarios son jubilados? ¿Fuiste? Sí. ¿Yo? ¿Yo también? Sí. ¿Verdad que sí? Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ahí lo tenés a más a Carlos. No sé qué opinás de todo esto. A ver, yo puedo decir como candidato, mi contrincante mató a Dorrego, es el asesino de Kennedy. Yo puedo decir cualquier cosa. Ahora, ¿quién dijo que Patricia Bullrich va a eliminar el PAMI? ¿Quién dijo que van a sacar el plan de medicamento? ¿Quién dijo que van a sacar el previaje? O sea, él lo afirma y es irrespetuoso. ¿Cómo vas a afirmar una barbaridad que nadie dijo? Totalmente. Es una locura. Totalmente. Totalmente. Por eso decía, respecto a la pregunta anterior, que eso te da una pauta, digamos, hasta dónde están los personajes dispuestos a llegar, ¿no? Digamos, con una distorsión absoluta. Eso tiene patas cortas, ¿eh? Digo, primero porque, independientemente del dato objetivo, digamos, está claro que un gobierno y un ministro, digamos, con baja credibilidad no puede hacer más que darle ese mensaje para que el miedo sea eficiente en el núcleo duro y nada más. Eso no está para obtener voto independiente, moderado, voto decepcionado, ¿no? Con Alberto y Cristina de 2019. Pero, independientemente de esta descripción que yo hago, ni para la cuestión ética, ¿no? Ni hablar, por supuesto. Una cosa es, como decíamos, ataque personal, político, inventado o no, digamos, pero bueno, es una subjetividad respecto de si hay, digamos, hay hechos o propuestas concretas que existen o no existen, ¿no? Sí, habla de un nivel de cinismo que, bueno, que no sorprende, ¿no? No sorprende, pero molesta, digo, porque ese mismo gobierno que presentó ayer unos préstamos para jubilados por 400 mil pesos y Samino, obviamente, salió del cruce planteando guarda que este préstamo desde el 2012, lo único que hicieron fue aumentar el monto, no presenten nada como un plan creativo y maravilloso para los jubilados. Digo, hablamos de un cinismo, a veces de este lado, a veces del otro, un cinismo que a la gente de a pie, este, medio la cansa ya, ¿no? Sí, totalmente, por supuesto, desde ya. Y además, digamos, en una... Viste que las cosas que uno dice dependen o no, digamos, en función del emisor, ¿no? De la credibilidad del emisor. Bueno, puedes decir cualquier cosa y simplemente porque las decís la gente te va a creer, ¿no? Si el emisor no es creíble, estas cosas, digamos, caen en el saco roto muy automáticamente. Carlos, te lo preguntaba la vez anterior que charlamos, te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Vos creés que la oposición se da cuenta de esto? O sea, ¿está con la guardia alta para enfrentar esta situación? ¿O está muy metida en decirse de todo, ¿no? Entre Patricia y Horacio, ¿no? En descalificarse entre ellos. Porque digo, mientras ellos se descalifican, pasa esto. Masa le dice a los jubilados que van a cerrar el PAMI. O sea, ¿están a la altura? ¿Han levantado la guardia? Mirá, me parece que están muy, los dos, ¿no? Están muy absolutamente encapsulados en lo que tiene que ver con su puja interna, sencillamente porque, bueno, por supuesto que el que gane esa primaria tiene buena posibilidad de ser el próximo presidente o presidenta. Entonces, yo te diría, han olvidado por completo el contexto. Y me parece que de ese punto de vista, digamos, no solamente no contribuye, digamos, al debate democrático, sino que además muy claramente esa puja, digamos, le puso hace bastante, hace unas cuantas semanas, le puso un techo al crecimiento de Juntos por el Cambio, ¿no? Es decir, lo que se están distribuyendo es dentro de una misma torta, y la torta no está creciendo, ¿no? Y de ese punto de vista, digamos, esto, bueno, también abre un interrogante, porque nadie, el futuro no está firmado en ningún lado. Ahora, Carlos, mientras hablamos de las cuestiones de la interna, que sí es cierto, digamos, me parece que están discutiendo demasiado entre sí, se están olvidando que Masa sabe hacer campañas, y que el peronismo es un partido de poder, ¿no? Y que saben cómo laburar la cosa para generar poder. Al mismo tiempo, digo, no digo que me sorprenda, pero sí me parece que da para analizar esta relación que Masa tiene, sus buenos contactos con el fondo, esta cuestión de que ha sido aceptado, de alguna manera, por decirlo así, por el círculo rojo, que el establishment medio que lo acepta y comprende, y parece que de a poquito lo quiere transformar en de gol. ¿Cómo ves eso? Porque me parece que la oposición no está muy presente, no tiene muy presente esta situación. Sí, a ver, por un lado, te diría que nadie quiere, digamos, hacer de leña el árbol caído, ¿no? Es algo, digamos, que la opinión pública, bueno, en función del marco de lo que estábamos charlando, también te mide en ese sentido. Segundo, porque nadie quiere aparecer, digamos, como obstaculizador de algo que, en definitiva, digamos, si se arregla con el fondo, le da una tranquilidad, le puede dar una tranquilidad a la Argentina, y después en el próximo gobierno, el 10 de diciembre, tendrá que barajar y darle vuelta. Pero nadie quiere, digamos, contribuir a la sensación de incendio, ¿no? ¿Qué podría pasar si todo esto va de mal en peor? Por otro lado, me parece que, digamos, una cosa es lo que se charla, vamos a decir, en círculos más políticos e informados, ¿no? Esto que vos estás mencionando, y me parece que eso, digamos, a la calle no llega, ¿no? Digamos, parece que a nadie, a la calle, mayoritariamente no se detiene en esos detalles, en parte porque uno no lo sabe, en parte porque no le importa, etcétera, pero, digamos, lo que más importa ahí es qué transmite el personaje, ¿no? De vuelta, ¿no? Es decir, la credibilidad que el personaje tenga. Entonces, eso, salvo que vos tengas de la noche a la mañana, saques un conejo de la galera, o sea que, digamos, a esta altura del partido, eso ya no va a pasar, digo, todo lo que puede llegar a ser que compres un, digamos, un analgésico para calmar el dolor, eso tampoco, digamos, tiene como mucha situación, en definitiva, digamos, con estos niveles de inflación, todo lo demás, digamos, es cosa del círculo muy, muy sobrado. Carlos, como siempre, es un placer charlar con vos y pensar un poquito la realidad, para mí dura, ¿no? A nivel político, este, indescifrable, a futuro, veremos cómo se va desarrollando todo. Carlos, amigo, abrazo grande. Igualmente para ustedes. Gracias. Carlos Fara, ¿eh? Uno de los grandes analistas políticos de la Argentina. Gracias. 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 Gracias.